Uno de los grandes contaminantes en el agrocolombiano es la inadecuada disposición de los residuos sólidos. Así lo cuenta Coamar, una corporación ambiental del municipio Ciudad Bolívar. Esta problemática desaparecerá en una finca del municipio, La Gabriela, gracias a la implementación de un sistema de recolección por parte de su propietario, Gabriel Jaime Vázquez Guerrero. Aquí estamos implementando una herramienta nueva que nos implementa la empresa, que es un aro. Que es para posicionar las basuras. Lo que hace este aro es coger y meter la estopa. Igualmente el aro trae unos ganchos, donde fácilmente la estopa va a quedar totalmente abierta. Para que los recolectores de café en la finca puedan echar las basuras. Según Jaime Galeano, administrador de esta finca, en época de cosecha cafetera, estas zonas son más propensas a ser contaminadas. Por eso con esta innovación se busca proteger no solo los suelos de los lotes cultivados, sino también las fuentes hídricas. Es una herramienta muy útil este aro, es porque ya no necesitamos utilizar como recipientes plásticos para vaciar todas esas basuras que resultan. Le agradecemos al señor Jaime Vázquez Guerrero por facilitarnos esta herramienta para cuidar más el medio ambiente. Coamar, como corporación ambiental, incentiva a los agricultores a innovar en pro de la naturaleza, combatiendo todo tipo de problemáticas que atenten contra la diversidad natural de la región. Y es este uno de los procesos que queremos resaltar y que hoy queremos mostrar a nivel nacional e internacional como un gran avance para disponer adecuadamente los residuos sólidos y atacar uno de los principales conflictos ambientales que afectan la ruralidad colombiana, que es la disposición de residuos sólidos generados por las actividades humanas en el campo. La fácil instalación y manejo hacen que este sistema pueda ser replicado en cualquier actividad agropecuaria, contribuyendo a reducir hasta en un 90% la contaminación en la zona rural. De esta manera, con ideas innovadoras que le aportan al desarrollo sostenible, seguimos creando un futuro más verde. Asimismo, Coamar hace una invitación para que los agricultores implementen este tipo de iniciativas en sus predios con el fin de disminuir el impacto ambiental que pueden tener estos residuos.